A partir de este fin de semana, el sábado estamos con un suplemento especial nuevo que se llama Inspiraciones Astrológicas. Es un suplemento especial que Diario Uno ha pensado para la gente que por ahí se interesa en lo que es astrología, tarot, horóscopo y demás, que es una temática muy solicitada por la gente. Y bueno, a partir de este sábado, Diario Uno lo va a circular gratis con la edición de Diario Uno del día sábado. Este suplemento especial lo realiza la gente de la revista Predicciones, que es una marca líder en el ambiente. Y bueno, ha confiado en Diario Uno para circular este producto que, como te digo, en este año especial, por ahí por predicciones, por el año 2012, por una cuestión de, a ver, relativas al fin del mundo, hay un montón de cosas por ahí que a mucha gente le interesan. Nosotros hemos pensado en circular este tipo de producto que la gente desde ya siempre nos demanda, siempre nos pide más en los mensajes de texto que recibimos, comentarios en Facebook y demás. Siempre nos están pidiendo que ahondemos en esa temática. Y ahora a partir de todos los sábados vamos a circular este suplemento especial. Alfabeto es una marca nuestra, ¿no es cierto?, que habíamos impuesto en su momento. Y bueno, Diario Uno ahora apuesta nuevamente a esa marca para toda la gente, para todos los chicos, para todos los maestros también y los padres que por ahí quieren contar con ese producto para compartir con sus hijos, con sus alumnos y demás, ¿no es cierto? Es un producto especial muy bueno, muy bueno, con mucha temática escolar, con mucha didáctica, mucha pedagogía, ¿no es cierto? Y que a partir de los domingos también empezamos a circular gratis con el diario Uno del día domingo. Ahora a partir de diciembre, ¿no es cierto?, circula el alfabeto de verano, ¿no es cierto?, con todo, a ver, entretenimiento para los chicos que ahora ya no están en clases. Dentro del mismo alfabeto viene un suplemento especial que ya lo veníamos circulando, que es Alphabet, que viene a ser la versión en inglés, ¿no es cierto?, con contenidos en inglés para que los chicos, ¿no es cierto?, empiecen a poder trabajar con lo que es alfabeto y con todo lo que es la temática de alfabeto en versión en inglés desde muy chiquitos, ¿no es cierto? A partir de este fin de semana, Diario Uno siempre apostando a incrementar el producto sin incrementar el precio, ¿no es cierto?, inspiraciones astrológicas el día sábado y alfabeto el día domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!